Disfrutando la nieve Disfrutando algo que... Que no todos, ¿eh? Porque... Cuando digo chapelco... Cuando digo las leñas, ¿no? ¡Qué lejos! ¡Qué lejos que quedaba... Esa abuela Goye! Que hoy está tan cerca ¡Uy, la cana! ¡Esperta, boludo! ¡Esperta que está la cana! ¡El del bombo! ¡Uy! ¡Uy, le doy a la roca! 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 ¡Mua! 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 ¡No fue lo mismo que antes! ¡Era un poquito más larga! Bueno, así es como quede una casa después de una noche... Violenta... Veinte pat... Veinte pat... Muertas... Treinta pat... Nada... Restos por acá... Coca... Cadáveres... Más cadáveres... Varios guerreros... Caídos... Durante la batalla... Varios guerreros... Caídos... Durante la batalla... Para ver... Llegar... ¿Dale, scureado? ¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? ¡Dale, scureado! ¡Sí! ¿Qué va? ¡Cuuleado! Amed Aldubar What do you mean, man? Albala, albala Albala, albala You're my father, guy Yeah, you know Oh, bueno Esta es la que vine puntando Siento Siento tuve Oh, esa Sigue Marley Siento tuve Siento tuve Siento tuve Siento frio Bien Choclo No flash Y no se Esos porquitos Porquita Esto no se, es como una torta dulce y la meten como pan Si no, y la verdad se te nota con un ánimo de muy... Así como tu comida preferida casi no ¿Y de postres? La torta de tronchatoro A ver la cara de torta de tronchatoro 5 o'clock Midnight Dude, that's crazy Midnight Let me guess 5 o'clock 5 o'clock Damn And then... Midnight It happens I can't believe it And then midnight And then oh goodness 5 o'clock La torta la torta la torta la torta la torta anterior Strange 일os Vers fais